Hola, vamos a hallar la intersección de este plano P, proyección vertical de P, P' proyección horizontal P y esta pirámide, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que intentar es observar en tres dimensiones cómo pueden ser los diferentes elementos que aquí tenemos. En primer lugar, el plano P, sabemos que es un plano oblicuo, un plano que viene así con respecto a los planos de proyección. Y luego vemos que la pirámide está apoyada en su base en el plano horizontal, puesto que aquí vemos sus trazas contenidas. Toda la base está contenida en la línea de tierra y luego pues su altura, esta en vez de la dimensión, sería V, una recta que está en este sentido, ¿no? Una recta vertical, ¿vale? Y sobre ese punto V tenemos varias aristas, estas aristas que vienen por aquí. ¿Vale? Evidentemente nada está en verdadera magnitud porque no hay nada paralelo a los planos de proyección, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos una cosa muy curiosa y es que la base está contenida en el plano horizontal y P también está contenida en el plano horizontal. Por lo tanto, esta base, A, B, C, D, E, F, A, esta base que está contenida en el plano horizontal, corta la traza del plano, ¿vale? En dos puntos, este de aquí y este de aquí. Esos dos puntos ya podemos decir que son puntos de intersección. Ese sería el punto 1 y este sería el punto 2. De hecho, esta recta ya es recta intersección y es parte de la sección que tenemos que hallar, ¿de acuerdo? Si uno no lo llevamos a su proyección vertical, hallamos su proyección vertical, estaría aquí. Por lo tanto, coincide aquí 1' con A' y B'. Este punto está en la arista ED. Tendríamos que llevarnos a la línea de tierra, ese punto 2, para hallar su proyección vertical. Y estaría, por tanto, ahí. Ahí tenemos dos primas, ¿vale? ¿Cómo podemos hallar el resto? El resto de puntos. Pues a través del método general que ya conocemos. Metiendo a las aristas en planos proyectantes o a los planos, ¿vale? Pero aquí hay una cosa curiosa y es que este plano que estamos observando aquí, el VCD, este plano de aquí. ¿Veis que tiene una traza en la intersección con el plano horizontal? Sabemos que los planos son infinitos. Es decir, este es un trozo de plano con forma triangular, ¿no? Pero es infinito. Si yo continúo esta traza, es claro que lo que ocurre es perpendicular a la línea de tierra. Y luego continúa por aquí en su proyección vertical. ¿Qué tipo de plano sería este entonces? Ya estamos observando qué tipo de plano es. Es un tipo de plano proyectante vertical, ¿vale? Por lo tanto, metemos a este plano, a este plano VCD, en un plano proyectante vertical que es un plano cuchilla porque nos interesa meter siempre las aristas en planos cuchilla, ¿vale? Donde podemos ver las verdaderas intersecciones. Entonces, lo metemos aquí, aquí estaría el plano Q, plano proyectante vertical, y esta traza de aquí sería Q', ¿vale? Y hallamos la intersección del plano Q con P, que ya lo sabemos hacer. Aquí la traza de aquí, ¿vale? Aquí la traza de Q con P se cortan, estaría H. ¿Cuál es la proyección de H sobre el plano vertical? Este punto de aquí, H', que coincide con C' y D'. ¿Dónde se cortan las trazas Q' y P'? En este punto de aquí. Esto sería V'. V' de P o de Q se puede poner, pero bueno. Incluso si queréis no ponerle nombre, ¿vale? Para no liaros mucho. ¿Y dónde está la proyección horizontal de V prima? Aquí. Ahí estaría V, ¿de acuerdo? Luego si yo uno H con V, esta recta es la recta intersección del plano Q con P. Esta es la proyección horizontal de esa recta intersección y esta aquí estaría la recta contenida aquí en el plano Q prima. Porque hemos dicho que este plano es un plano proyectante vertical y es un plano cuchilla. Luego aquí coincide todo, ¿vale? Y bien, por lo tanto, esta recta de aquí ya es una recta intersección, ¿vale? Pero como el trocito de plano que nos dan es este y corta aquí la recta intersección al plano, en estas aristas, eso serían los puntos de corte. Los vamos a poner en rojo como solución. Este sería el punto 3 y este sería el punto 4. ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, vamos a dibujar ya la sección. 3, 4 y 2, 3. Ya tenemos esta parte de la sección, ¿vale? ¿Dónde estarán las proyecciones de 3 y de 4 en el plano vertical? Pues 4 está en la arista VC. Y la arista VC es esta, la de aquí, en la proyección vertical. Pues nada, no lo llevamos ahí. 4 hasta aquí, hasta que corta esta arista. Ahí estaría 4 prima. ¿Dónde está 3? En la arista VD. ¿Dónde está V prima de prima? Aquí. También, que coinciden, porque he visto desde aquí, esta arista y esta arista confluyen en esta arista en su proyección vertical. ¿Vale? Confluyen ahí. ¿De acuerdo? Pues nada, no llevamos 3 hacia aquí. Y en este punto estaría 3 prima. La proyección de 3 sobre el plano vertical. Sigamos. Por ahora aquí no puedo todavía aplicar una afinidad para poder encontrar el resto de puntos. Me hace falta otro plano más. Aquí habíamos indagado que aquí había un plano proyectante vertical en el VCD. ¿Vale? Pero es que este plano es simétrico de este. ¿Vale? Es decir, el plano AFV. Aquí hay un plano que efectivamente, si yo continúo AF hacia la línea de tierra, aquí hay una traza del plano. ¿Vale? Que contiene a ese triángulo. ¿Vale? Este plano podemos llamarlo, no sé, por este, por ejemplo. ¿Vale? Y su proyección vertical, la traza vertical, perdón, del plano sería este T prima. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Pues nada, ahora solo faltaría allá la intersección de T con P. ¿Vale? ¿Dónde corta T prima y P prima? Aquí, ahí estaría V prima de la recta intersección de los dos planos. Ya tenemos ahí V prima. ¿Dónde está su proyección horizontal? Aquí abajo, V. ¿Dónde se cortan T con P? Pues en este punto que ya teníamos, que es el punto 1, que además es este punto ya. ¿Vale? Pues unimos 1 con V. Y esta recta es la recta de intersección de T con la proyección horizontal de la recta de intersección de T con P. Y esta sería la proyección vertical. Este trozo de recta que hay aquí ya es parte de la intersección, de la sección que estábamos buscando. La dejamos sola hasta ahí, porque este trozo no nos sirve porque el triángulo solo está limitado por esta arista. ¿Vale? Y esto ya es solución del 1. Este punto sería el punto 4, vamos a llamar este 5. ¿Vale? ¿Dónde está 5 prima? Pues esto está en la arista AV. ¿Cuál es la proyección vertical de AV? A prima, AV prima, que sería esta de aquí. Pues nos llevamos 5 sobre esa arista. Ahí lo tenemos. Esto sería el punto 5 prima. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta el último punto, que está contenida en esta recta, V, B, B prima, V prima, que es una recta de perfil. Nosotros podríamos irnos al plano de perfil para hallar esa intersección, pero no nos hace falta. Porque en las intersección de planos con un sólido se da la afinidad. De forma que podemos usar P como un eje de afinidad. P como eje de afinidad. Y hay una afinidad entre la recta o el segmento AV y el segmento de intersección que tiene que venir por aquí. De forma que el afin de A es este punto 5. ¿Vale? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? A con B me corta al eje afín. Este es punto doble. Tenemos que el afin de A es 5. Pues paso ese punto doble por 5. Y por tanto esta recta que me surge es afín a V. Esta recta es afín a AB. Y este trozo de recta que hay desde 5 hacia aquí es ya solución. Ahí tendríamos el punto 6. Y por tanto este trozo ya es sección. Este punto y este punto determina la sección sobre este otro triángulo. Y ya tenemos la sección finalizada. Ahora, ¿dónde está el punto 6 en proyección vertical? Pues bueno, el punto 6 pertenece al plano P. Metámoslo en una recta horizontal del plano para hallarlo sobre la recta. ¿Vale? Metemos A6 en una recta horizontal del plano. Bueno, en una recta frontal vamos a meter. ¿Vale? Por 6 una paralela a la línea de tierra. Me corta aquí. Me la llevo a la línea de tierra. Y paralela a P' por este punto. Donde corte aquí a B'V', ahí tendríamos 6'. Este punto de aquí es 6'. Ya tenemos la sección también en el plano vertical. Pero aún no la hemos trazado porque tenemos que ver también las partes vistas y ocultas. ¿Vale? De 1 a 2, visto desde aquí, se ve aquí. ¿Vale? De 2' a 3'. Pues efectivamente yo desde aquí lo veo. Continuo. El 3 y el 4 no se ve. Porque visto desde aquí, ¿vale? Visto desde aquí, este plano me está impidiendo ver ese. ¿Vale? Yo veo esta pieza desde esta vista solo hasta esta lista y esta lista. Todo lo que hay a partir de eso no lo veo. Por lo tanto, el 3 y el 4 iría en línea discontinua. Sigamos. El 6 y el 4 tampoco se ve. Porque hemos dicho que todo lo que está por allí detrás no lo vemos. Iría en línea discontinua. El 5 y el 6 tampoco lo vemos. ¿Vale? Línea discontinua. Y este de aquí. ¿Cuándo queda? El 1 a 5 tampoco lo vemos. Porque no lo impide esta lista. Y en línea discontinua. ¿De acuerdo? Pues así se quedaría visto. ¿Visto? ¿Visto bien? Esta sería la sección. En su proyección horizontal. Y esta sería la sección en su proyección vertical. ¿Por qué? Porque no lo vemos en mi ordenador. No lo vemos en la sección. Gracias.